...con Sonora México, en el mero corazón del Valle del Yaqui, donde hasta el aire huele a trigo y a música agrupera, esto es el espectáculo de supo... ¡RATERÍFICO! ¡RATERÍFICO! ¡Qué bonito son ahora y sus hermanas, y mejor sus mujeres hermosas! ¡RATERÍFICO! La historia comienza en 1987, con el eslogan de... ¡LATERÍFICO! 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 Cuando subió la paz... Estaba el chueco de Alimbo, un cero de Sotomaynes, carretera Namiquí. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Allá en Sonora hay un rancho casi llegando a Chihuahua. La Perito ha traspasado las fronteras, colocando su música en los primeros lugares de popularidad. Por las calles de ese pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer. La Perito se piensa en azar, que sea feliz, que veas que sea, dichosa. La Perito es la hora de Dios, yo lo intento retener, y estos son sus éxitos más recientes. Por la morena quiero bailar, porque más grandero yo soy, ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado. Yo siempre había jugado en el amor, pero esta vez cupido actúo en venganza. Allá en Villainalgo nació la florita, y es una mujer hermosa. Que envidia me mata la envidia contra tus cosas.